No paras de hacer que de ti me enamore, cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño, para que este amor funcione Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan que todo el mundo hacen bonita pareja Y has vuelto el tema de conversación con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo, porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore, cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño, para que este amor funcione Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mi Donde todo es más callado y solitario Para los dos, donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Y olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la Tierra ¡Au, i, i! 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 ¡Au, i, i, i! Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves mal, qué casual Que ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle al caminar Y ni siquiera por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estaré conmigo De verano tienes que decirlo No matícate como me miras Todos tus te quiero suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó con viernes juntos Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó lo bonito Voy a dibujar una sonrisa en mi rostro Como un payaso que se muere poco a poco Seré como un barco al adherir Único testigo es la agonía Que sufro en silencio Porque no te tengo Porque las estrellas no brillan sin ti Que en el universo dejé de existir Naufragando el campo que dejó tu adiós Sufre el corazón Aún no comprendo en qué te fallé Si yo de mi vida todo te entregué Como un payaso verán mis sonrís Pero no mis heridas A decir verdad Te amo A decir verdad Sin ti me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos Tengo que confesarte algo Que eres lo mejor Que me ha pasado A decir verdad No creí en los milagros Mas contigo Me han quedado Más que claro Más que claro A decir verdad A decir verdad Yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a veces te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad A decir verdad Que eres lo mejor Que me vino a suceder Puro DJ Spider Primo Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Sé con la pena Solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y me voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio Me intimida Y enmudece cada día Dime qué hiciste Pues no sé Cómo explicarle al corazón Que me mentirías Ya no te importa Es muy difícil soportar esta derrota Y quién me manda forjar todo este cariño Atrapado entre tus redes Navegando sin destino Y ahora qué más da Si a ti te da igual No voy a concederte el gusto Si he superado cosas más importantes Tampoco creas que ahora voy a matarme Y ahora qué más da Si a ti todo igual Hay tantas piedras en el camino De una patada hasta que encuentres mi olvido Allá muy lejos Donde no existe el perdón Vas a extrañar estar conmigo Estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que él no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Duele verte de nuevo Ya arrepentida Porque volviste Duele lo que me hiciste Luego te fuiste Sin despedirte Vuelves 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 Cuando no siento algo por ti Y ahora El karma te vino a perseguir ¿Por qué me miras así de esa forma? ¿Por qué ahora vienes convertida en otra? Cuando pudiste Cuando pudiste No diste ni una gota De amor para mí ¿Por qué me miras así de esa forma? Ahora tienes que aceptar tu derrota Tu decisión me dejó a mí en la sombra Y hoy sufren por mí Ya me acostumbré A ser tu corriente Mientras Mientras nadie se dé cuenta Utilízame las veces que te quiera Eso ya lo sé La misma promesa ¿Qué vas a dejar tu otra relación? Pero a este tonto corazón ¿Cómo le gusta que le mientas? Cuento las horas para que me mires De día o de noche Yo estoy disponible Cuando tienes ganas Y te sobra el tiempo Me manda el mensaje Y ahorita no te voy Todos mis besos Sé que han sido en vano Que ríes de mí Si te digo te amo Ves el reloj Y me dices que ya estar iré Apenas te vas Y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme A que vuelvas a llamarme No te vayas Mira que si no estás Vas a hacerme Mucha falta Y es que yo sin tu amor Soy poco Casi nada Si tú te das En tus maletas Llevarás mi alma ¿Para qué me sirve el aire Si no estás Con tu partida Mi propia vida está de más ¿Para qué sigo viviendo Si ya no hay motivo De qué sirvió Amarte tanto Si no estás Conmigo Y esto es Pescadores No me abandones No me abandones Te lo pido No te vayas Mira que si no estás Vas a hacerme Mucha falta Y es que yo sin tu amor Soy poco Casi nada Si tú te vas En tus maletas Llevarás mi alma ¿Para qué me sirve el aire Si no estás Con tu partida Mi propia vida está de más ¿Para qué sigo viviendo Si ya no hay motivo ¿De qué sirvió Amarte tanto Si no estás conmigo ¿De qué sirvió Amarte tanto Si no estás Conmigo